Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y este es nuestro canal Pierina Guerra, belleza by Cathy Hoy quiero pedirles que me acompañen a arreglar mi colección de perfumes Quiero que también vean cuánto ha cambiado, qué tanto ha cambiado desde el 2020 Que fue la última vez que hice vídeo de colección Aquí tengo algunas peticiones porque quieren ver qué tanto ha cambiado Hay perfumes que ya no están, hay unos perfumes que se han incorporado Y bueno, aquí se ve más o menos y espero que me acompañen Les voy a mostrar los perfumes, que voy a decirles el nombre de los perfumes Pero no voy a poder decirles a qué huelen y describírselos Y yo sé que es algo que a veces me critican porque yo no hago como una descripción de a qué huelen los perfumes La verdad es que yo no soy buena para eso, no es mi trabajo, no sé hacerlo mucho Entonces pues les pido a ustedes que por favor lo busquen, lo investiguen un poquito y me ayuden con el vídeo Sin más, empecemos a organizarlos Está súper desordenado porque tengo que limpiar, ha habido mucho polvo Hace unos días hubo una tormenta de lluvia Pero luego de esto las ventanas tuvieron que dejarse abiertas para que se secara lo que se había mojado dentro de la casa Entonces entró mucho polvo y bueno es hora de limpiar esta parte de acá Y ahí hay una bandejita, aquí tengo otra bandejita donde tengo otras cosas Y miren, eso está regado, este trapito que es el que coloco aquí encima yo lo había quitado Y lo lavé y ahora es tiempo de mostrarles a ustedes Y bueno este es un camino de mesa y a mí me gusta, así que yo lo coloco por acá Disculpen la cortina, no la puedo mover más de ahí Así que va a tapar un poquito aquí el rincón El trapito yo lo coloco aquí en la orilla y voy corriendo Y esto lo limpie, pero falta organizar, entonces lo voy a mostrar Así lo voy colocando Y aquí, lo primero que voy a hacer es limpiar esta bandejita Porque está bien llena de polvo Es una bandejita que compré en un centro comercial chino hace tiempo Y me gusta mucho el tema de la bandejita Antes de tenerlo pues ahí solo en la mesa Porque es más fácil de mover Pienso que lo tengo organizadito Lo voy a dejar espacio porque allá van otras cosas Voy a empezar a colocar lo que va aquí atrás Esto es un perfume que me dio una amiga de cumpleaños Viene así, se llama Amber Doge Y es de la marca Riff Perfume Está nuevo, me lo regaló no hace mucho Y tiene un olor a Amber Lo tengo ahí en la caja porque me parece que la caja es linda Y porque no lo he abierto porque me quiero terminar otros perfumes Antes de abrir aquel Acá atrás también coloco este Te amo Hache porque Decora porque se ve bonito Y esto es un regalo muy especial Y me hizo mi marido hace tiempo Huele delicioso Es un perfume hecho en Oman Y huele súper delicioso Este sí es un perfume árabe que tengo hace mucho tiempo Y no es que está muy viejo No está muy viejo Los perfumes árabes duran muchísimo para terminarse Eso ni siquiera se ve dónde está la línea de uso Miren porque estos perfumes Miren Estos perfumes son aceites Son aceites y eso dura Miren Cuando va de marcar esa gota de aceite Si ven Pum Cayó Y con esto sucio Tengo para aplicarme yo Para aplicarme yo Y aplicarle a mis dos hijas La queso para que se termine Va a pasar un buen tiempo Esto lo van a ver por mucho tiempo Es de la marca Abdul Samer Al-Kurashi Mmm Huele riquísimo Ya lo toqué Miren Que le quedó el aceitico ahí Pero lo usamos para ocasiones especiales Para Ramadán Para el aire Para ocasiones así árabes No todos los días se puede usar eso Si a ustedes les gusta Pues se pueden usarlo todos los días Pero a mí no Este perfume Es un perfume que se me acaba Y lo vuelvo a comprar Aunque hace rato que no lo compro Es el Organza de Givenchy Un perfume súper antiguo Súper viejísimo Ya se lo había mostrado En los videos que había hecho antes En un frasco más pequeño Y otro frasco más grande Es tan fuerte Y no me lo aplico tanto No porque no me guste Sino porque este es un perfume Que yo quería tener en mi colección Simplemente porque Es un perfume clásico Porque me gusta Givenchy Me encanta Y este es mi perfume favorito Así que lo voy a dejar ahí Otro perfume que tengo por aquí Es un perfume ya viejito Tiene muy poquito ya Tiene muy poquito Es un perfume árabe Que regularmente se lo aplico A las abayas Antes de colocármelo Porque es demasiado fuerte Para colocármelo así No me gusta Hay gente que sí Huele súper rico Este también está en árabe Es un perfume hecho en Dubái O sea es de acá Una marca de acá Entonces esto yo lo coloco acá Porque me gusta cómo decora Y cómo se ve Este vestidito También de Paris Hilton Lo compré hace tiempo Todavía tiene bastante Bastante Un perfume que no uso mucho Pero me gusta cómo decora Y por eso lo tengo aquí Y lo coloco acá Que se vaya viendo bonito aquí La decoración Este es un perfume Que también tengo hace mucho tiempo Mucho tiempo Es un perfume árabe Súper fuerte Eso también se lo aplico a la ropa No me lo aplico directamente Regularmente coloco Uno de los perfumes árabes Como de ese tipo Que tengo otros por acá Guardado en un cofre Y luego le coloco esto a la ropa Entonces la mezcla De los dos perfumes Hace que uno huela diferente Y no simplemente el perfume Regularmente Cuando son perfumes árabes Yo mezclo dos Entonces esto lo coloco aquí Porque me parece Que decora también bonito En el video que hice Hace como 5 años Le mostré que tenía Este perfume La marca Gucci Y es Bloom Y bueno que tiene mi nombre aquí Te amo Katy Ahora tengo otro dos más Tengo este Que ya tenía antes Me gusta dejarlo acá Tengo este otro Gucci Bloom Que se llama Ambrosia de Fiori Que es rojo Me encanta Y tengo Este otro Que se llama Gucci de Fiori Así que Estos dos son diferentes Huele casi igual Pero Son diferentes Este es de mis niñas Pero ya lo guardan aquí Porque a ella le gusta Venir acá A colocarse el perfume Cuando salimos Bueno ella tiene Sus perfumes Como que de diario Digámoslo así Y estos son perfumes Como cuando vamos A ocasiones especiales Ella viene y se coloca Esto acá A veces cogen otro Me preguntan Cual se pueden poner Como de niña Y yo les dejo Que usen mis perfumes Porque son los famisolas Hace tiempo Yo compré Este zapatico Y se los mostro a ustedes Porque me gustaba Como decoraba Pero a mi nunca Me gustó como olía Así que este perfume Se va hoy de acá Porque no me gusta Como huele Número uno Y número dos Porque ahora tengo este Que es de Carolina Herrera Este zapatito Va a reemplazar el otro Está lindo Es un zapatito azul Lo voy a colocar Por aquí ahora mismo Y Tengo este otro zapatito Que conseguí el otro día Que no es de Carolina Herrera Es de una marca Que se llama Artemios Y lo conseguí En un almacén Muy barato Menos de 10 dólares Pero me gustó mucho Y me puse a compararlos Y la verdad es que miren La diferencia no es mucha Obviamente El olor dura mucho menos En este Pero huele bien Hay una diferencia Pequeñita en esta parte De acá Y creo que una botellita Es más grande Que la otra Este es un poquitín Más altica Que esta Pero lo compré Porque me gustó El color rojo Miren La verdad es que está Muy parecido Muy muy parecido Este es el Good Girl De Carolina Herrera El azulito Y este Este se llama Diferente Se llama La marca latina Miren Que chistoso Se lo voy a colocar aquí Ahí se ve lindo No Es para los que viven No va a olvidar En la caja en que vino Porque lo acabo de comprar Hace un par de días Y dije Se lo voy a mostrar de una vez Venía así En esta cajita Decía Cool Lady Artemios Ultra Red Mirenlo Venía así Bien empacado En su cajita Pero obviamente Es una imitación Que huele bien Acá tengo un set De Victoria's Secret Que es un perfume Y una cremita de manos Se llama Victoria's Secret Intimate Me parece que está bonito Así que lo dejo por acá Tengo este otro perfume De Rochas O Rochas No sé cómo le quieran decir Y se llama Toquette Entonces este lo dejo acá Este huele Pues rico Este fue un perfume Que quise probar No es de mi estilo Pero está bueno Tengo este De Ted Lapidus O Lapidus Se llama Rumba Y este es un perfume Súper antiguo Súper antiguo Yo dije De todos los perfumes Que me acuerdo Cuando yo estaba adolescente Y los consigan Los voy a comprar Este lo compré En un outlet Y este lo usaba Una amiga del colegio Una amiga que era Más grande que yo Y a mí me parecía espectacular Que usara perfumes de grande Y bueno En ese tiempo tendría Yo unos 14, 15 años Así que ahorita me lo compré Se llama Rumba Huele riquísimo Y como les digo Es bastante antiguo Yo tengo muchos perfumes Que son antiguos La verdad Me gustan los perfumes clásicos Y eso Pues tiene Algunas que me siguen Lo saben Este es Roberto Cavalli Serpentine Y una serpiente Me parece súper lindo Esto que tiene aquí grabado Tengo mucho rato De estar tratando De acabármelo Y nada Así que lo tengo aquí Al frente Como para verlo Y acuérdame Y acuérdame de que me lo quiero gastar Acá tengo este De Emporio Armani Que se llama Because It's You Me gusta Eso fue un regalo De fin de año Está Súper rico Súper, súper rico La verdad Lo tengo acá Porque es de los bajitos Los bajitos van hacia el frente Y este es el compañerito De este Pero de hombre Hay varios aquí Que van emparejados Yo tengo el perfume De mujer Y pues También tenemos El perfume de hombre Obviamente Este no es mío Este de Givenchy Que se llama Pure XS Me encanta También es un regalo De fin de año Y este también tenemos Parejitas Este de Versace Se llama Dylan Blue Y también es un perfume nuevo Está nuevo, nuevo Son de la Nueva adición A mi colección O a mi A mi perfume Huele también Riquísimo Ya saben Ahora la tarea De averiguar a qué huele Porque yo no soy buena Para eso Este perfume Lo he tenido por mucho tiempo En un video Pasado Le dije que era un regalo Que me había dado Una amiga Que no me gustaba mucho Pero que era un regalo De una amiga Que apreciaba mucho Y que por eso Lo tenía ahí Me dijeron Que yo era muy desagradecida Porque yo decía Cuando no me gustaba algo Y si Mis amigas saben Yo les digo Lo que me gusta Y lo que no me gusta Y pues Ella sabe que no me gusta Mucho el perfume Porque no es mi estilo Todavía lo tengo Todavía trato de usarlo De vez en cuando Por ahí va todavía Y ese Lo tengo Porque es lindo Y se ve ahí Decorar bien bonito ahí Pero No es de mis preferidos Y mi amiga Lo sabe Tengo este De Ninterdit De Givenchy El negro Súper riquísimo También es nuevo Me encanta Me encanta Así que ahí lo tengo Tengo este Tengo este de Mont Blanc Que no sé si lo tenía Cuando les hice el video anterior Pero ya tengo Tiempito También es un perfume Que tengo en pareja Así que no lo uso mucho Sino cuando lo usamos juntos Entonces pues Ha durado bastante Tampoco es de mis favoritos Pero Lo tengo ahí Porque es de pareja Este que tengo Mucho tiempo De estarlo comprando Se me acaba Y lo vuelvo a comprar Es el CK1 De Calvin Klein Y este es un perfume Que a mí me calma mucho Cuando me siento así Que tengo como ansiedad Yo me aplico este perfume Y me siento mucho mejor Este es un perfume Que me hace recordar A algo que usaba en Colombia Que lo conseguí La última vez que fui Y es este perfume De Essica Que se llama It's You Estos huelen muy parecidos Y estos son los perfumes Comfort O sea los perfumes Que me aplico Por ejemplo Antes de dormir O cuando estoy muy estresada Ese día También me los aplico Me encantan Huelen casi igual Estos van por aquí Afuerita Los dos Uno aquí Junto con ese Acá tengo este De Nina Richie Que se lo mostré Hace 5 años Y todavía lo tengo Si todavía lo tengo Me gasté el pequeñito Porque era este grande Y había uno más pequeño Que era negrito El otro si me lo gasté A querer un regalo Por la compra de este Este todavía lo tengo Pues porque Tengo muchos perfumes Y no me los voy a gastar De un momento a otro Este también es un perfume Que tengo hace tiempo Woman de Hugo Boss Y es un perfume Que no me lo aplico mucho No sé No me lo aplico mucho Es un perfume suavecito Para el día Ahí lo tengo Sigo con este Que es el Manifesto De Yves Saint Laurent Está por aquí Va por la mitad Y este también tengo tiempo De tenerlo Yo creo que ya lo habían visto En el video anterior Lo sigo teniendo Ahora dirán ¿Por qué demora tanto Con los perfumes? Eso se daña A mí no se me daña Simplemente porque Acá donde tengo los perfumes Es de donde cae directamente El aire acondicionado De mi habitación El aire de mi habitación Está aquí arriba Derecho Y llega directamente A los perfumes Y los perfumes Se mantienen siempre fríos A pesar de que aquí en Dubái Hace mucho calor Todas las edificaciones Tienen aire acondicionado Por lo tanto No se pasa calor Adentro de las casas Sino cuando salimos Al aire libre Entonces Estos perfumes Siempre están fríos O sea Yo toco este perfume Y este perfume Se siente como si estuviera En el refrigerador Así que Eso no se me daña Por esa razón Acá tengo este otro perfume Que se llama Rouge Malachite Malachita De Armani No me encanta La verdad Pero huele Pues bueno Huele bien Huele bien Es un perfume Que no es para todos los días De pronto para salir en la noche Es un perfume Más fuerte Entonces no es un perfume Que me aplico todos los días Y tampoco me gasto Mi perfume muy rápido Porque Tengo otros perfumes Que son para estar en la casa Estos prácticamente Son los perfumes de salir Porque los que tengo De estar en la casa Son colonias Agua de colonias Y ya les voy a mostrar Ahorita Las tengo aparte También tengo unos perfumes Que son hechos aquí en Dubai Entonces pues tengo Gracias a Dios Una buena cantidad de perfumes Y por eso no me los acabo No me los acabo tan rápido No se acaban Me duran bastante Están bien conservados Alejados de la luz Alejados del sol Están acá En esta parte Donde me estoy congelando Porque está haciendo frío Bueno Estos son mis perfumes Ahora les voy a mostrar Mis colonias Eso lo voy a colocar En este lado Ahí está Voy a estirar el trapito Ahí lo voy estirando A medida de que vaya organizando Para que no se me caigan Y aquí voy a colocar La otra bandejita Esta bandejita La tengo hace mucho tiempo Y aquí coloco colonia Voy a empezar con estos Que es de una marca Que se llama Nia Y es una marca local Es una marca De una tienda online Que se llama Nuna Que yo he comprado ahí Y ya le he mostrado Cositas de ahí Este se llama Oriental Night Y obviamente huele A oriental Se llama noche oriental Entonces es un perfume Semi árabe Que huele súper delicioso Y esto Se demora bastante Esta marca Lastimosamente Desde el año pasado Ya no la hacen Yo alcancé a conseguir Los que me gustaban Compré otros Que el olor No me gustó mucho Y pues los regalé Los obsequié Alguien más los quiso Y me quedé con los Que me gustan Me quedé con ese Oriental Night Me quedé con este Que se llama Rose Aude Que también es arabesco Este me encanta Es riquísimo Me quedé con este Que se llama Summer Lily Que es de mi hija pequeña Porque ella le encantó Ese olor floral A mí no me gustan Los olores florales Pero ella sí Me dijo mami Yo me quiero quedar con este Porque a ella Lo olieron Antes de que yo Regalara a los otros Y este es de ella Este se llama Brisa del Océano Y huele súper fresco Lindísimo para el día Me encanta Y esos fueron Los cuatro perfumes Con los que me quedé De esta tienda En línea Son hechos aquí Y huelen súper rico Esa misma tienda Tiene otra marca Que se llama Ayla Que también hace maquillaje Y de esos Tengo este Que se llama Diva Arabia Y huele súper rico también Y lo mismo Un agua de colonia Que utilizo Cuando salgo del baño Cuando estuve Estar aquí en la casa Yo antes no me perfumaba Para estar en la casa Pero La verdad es que A los hombres árabes Les gusta mucho Que cuando ellos Llegan a la casa Uno huele rico O sea A ellos les gusta Que uno esté en la casa Si esté en pijama Pero que huele rico Entonces Para mi marido Es muy importante Que yo huela rico No es que yo huela mal Pero que esté perfumada Y esos son los perfumes Que utilizo Para ese De esos casos Ahora tengo esta De una marca Que decidimos probar Que se llama Parfum Y ellas hacen Perfumes Inspirados En otros perfumes Y este Me encanta Porque este es Inspirado en uno de estos Linterdick Y huele muy bien De hecho A mí me gusta más este Que este Y me dura mucho Esta marca Mi perfume Dura muchísimo Me dura todo el día A pesar de ser un perfume Inspirado Así que este De todo esto Es como que mi favorito Este es un perfumito Que todavía está empacado Nos llegó de regalo Con otra cosa Que compramos Entonces ahí está Guardadito aquí atrás Este es otro perfumito Para la casa Que es de una marca Que se llama Al Karen Perfume Que lo compramos En una feria Y huele rico Está chévere para la casa Ahí está Mis hijas saben Que se pueden colocar aquí De lo que quieran Aquellos son los que les digo Que no me los toquen Porque me los rompen Tengo ahora Otra marca Árabe también Que se llama Diamond Diamante Y este Huele a sar de la India Me encanta Para la Echar en la casa Para salir también Cuando tengo que salir Y no es una ocasión Muy importante O sea Cuando no es una fiesta Algo así Pues me coloco esto También de la misma marca Y este huele a jazmín Uno dirá Es lo mismo No, no es lo mismo Este es una flor Y este es otra flor Totalmente diferente De esta misma marca Tengo este otro Que se llama Rich Princesa Y es la versión de ellos De Coco Mademoiselle Es un perfume Que a mí no me ha llamado La atención Pero bueno Lo compramos Y aquí está Estos son Con imitación Prácticamente Estos Esto es de otra marca Que se llama La Fiesta Esto se llama Grand Ball Y este se llama Black Saffron Y son perfumes árabes Son perfumes Muy arabescos Y también los uso Como para Ocasiones Bueno He vuelto A este pedazo Del video Puesto que No sé por qué La cámara no grabó Este pedacito Nomás Así que vamos a seguir Esta marca Se llama Craftier Y estos son perfumes Locales Es una empresa local Que hace perfumes Inspirados Que los venden Con otro nombre Que aquí van a estar Y luego Yo le imprimí esto Para saber De cuál se trataba Este es uno de sus Perfumes originales Se llama Almizcle Blanco O White Mask Este está buenísimo Huele delicioso A mí me gusta mucho El mask Y de esa misma Marca Craftier Tengo este Que se llama Raspberry Jasmine Que es inspirado En el Soul Scandile De Jean Paul Gaultier Este otro Que se llama Floral Mandarín Y es inspirado En Yador Este otro Que se llama Blood Orange Jasmine Inspirado En el Interdit Rouge Yo tengo el negro Y este Es inspirado En el rosado En el original Entonces este Es inspirado En el rojo Así que dije Ya que estoy probando Esta marca Voy a probar Este también El otro Y si huele bien Y tengo este Que se llama Tonka Vanilla Y está inspirado En la Belle De Jean Paul Gaultier También Y este es de mi hija Este lo tengo Por aquí guardado Y ahora tengo Este otro De esta marca Se llama Golden Collections Y esto fue un regalo Llegó a una caja Con varios Yo tengo uno Y se llama En vez de Pure Poison Se llama Pure Poción Yo antes tuve El original De eso Pure Poison Y si huele Huele bastante Bastante acertado Y aquí tengo Unas muestricas Que nos mandaron Mandaron para hombre Para mujer Y estas son de mujer De esta marca Las tengo ahí Ahorita las consigo Aquí estoy estirando Para seguir organizando Ya casi vamos terminando Yo sé que está largo Pero bueno Por eso me tardé tanto En hacerlo Acá tengo otra velita Esta velita Me la regalaron En un matrimonio Y yo la volví a hacer Compré estos pabilos Compré la vela En los materiales Y la volví a hacer Porque la otra se había acabado De hecho utilicé Mucho de este material Porque tenía Un solo pabilo Y la prendí Y lo demás quedó entero Entonces la rehice Tengo este potecito Donde pongo perfumitos Como para cargar Para el bolso No quiero andar Con algo grande Entonces tengo esta Que conseguí en Colombia Se llama Prince De Saizón Y yo la usaba Cuando estaba Jovencita Así que lo compré Como para Recordar Este perfumito Que me regalaron Por la compra de algo No lo he abierto Está así Debería ir con los mini perfumes Pero los mini perfumes Ahorita los tengo En un cofre Y tengo mucho tiempo Que no los abro Así que de pronto En un próximo video Les muestro Tengo ese Que era un perfume Que tenía Había comprado esto Y lo coloqué acá Para poder usarlo Entonces lo tengo ahí Esto se llama Cala Y me lo regalaron Es de la marca Natura Me lo regalaron en Colombia Aquí también lo tengo Tengo un perfume Que tengo de recuerdo Porque me lo regaló Una amiga en Madrid Hace mucho tiempo Una amiga a la que quiero mucho Es más Es una de ustedes Es una seguidora Y ella me regaló Esa una vez que nos encontramos Tengo este Que también es un perfumito De 20 mililitros Que también me llegó Con algo De la marca Ador Nos lo regalaron Por la compra de algo más Y pues ahí está No me cabe Entonces lo dejo en la cajita Y cuando lo vaya a usar Lo meto en el bolso Y ya Tengo este Que es un perfume Que me gusta mucho Es un perfume árabe Y también es Mask Almizcle blanco Es un olor Que me gusta mucho Que es hecho En Arabia Saudí Huele riquísimo Y huele bastante Y se queda todo el día Estos dos pequeñitos Deben ir acá Cuenta que también es para Después de bañarme Se llama Sahara París Y es de una marca Que se llama Paristoy O sea que es algo bien Es una marca de estas Que venden en las ferias Es más de este Creo que este Lo compré el mismo día Que compré este Venían varios Que le penden a uno Varios perfumes Por un precio muy económico Y así Este es una miñequita Que siempre tengo ahí Y vamos a correrlo Porque lo corrí mucho Hacia allá Así queda mejor Cierto Y bueno Así quedó Mi perfume Allá hay otra parte Que no puedo mostrar eso Porque no es mío Pero aquí es donde Tengo mis perfumes Como les digo Los tengo en ese rincón Donde no No les da el sol Y me les pega El aire acondicionado Todo el tiempo Así que no se van a dañar Por un muy buen tiempo Y listo Espero que les haya gustado Este video Yo sé que está Súper larguísimo Pero bueno Lo ameritaba Porque era bastante Acá en este cofre Azul Tengo los mini perfumes Que eso también Necesito organizarlo pronto Y bueno De pronto les muestro Cómo lo hice Espero que les haya gustado Este video Que les haya calmado La duda Repito No soy una persona Que hace reseñas De perfume Así que no No seré yo Quien les diga Que huelen No es flojera Es que simplemente Ese no es mi Mi fuerte Yo pero ahorita Me despido Les mando muchísimos Besitos y bendiciones Cuídense mucho Que yo les sigo esperando Aquí en Pierina Guerra Belleza by Kati Nuestro canal Chaito Me 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 Te Me 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 Gracias por ver el video.